... Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a un nuevo acto de colación de grados en esta Universidad Nacional del Sur. Preside este acto la señora vicerectora, Magíster Claudia Legnini, acompañada por la señora Secretaria General Académica, doctora Graciela Brizuela, y autoridades de los Departamentos de Ciencias de la Administración, física, ciencias de la salud, geología, humanidades, ingeniería, ingeniería química y química. Señora vicerectora, señora secretaria académica, autoridades departamentales, egresados, señoras y señores. En primer lugar, les doy la bienvenida a esta colación de grados en el que nuevos egresados, protagonistas indiscutibles de este acto académico, comparten sus logros y metas alcanzadas con profesores, compañeros, amigos y sobre todo con los familiares. La colación de grado es un acto académico que corresponde al otorgamiento de títulos a los alumnos que culminaron un plan de estudio académico de grado y o posgrado ofrecido por la universidad, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por ella y por la ley para obtener el título respectivo. Estos actos son de una importante solemnidad y se deben llevar a cabo con la sobrededad que requiere una ceremonia académica universitaria. En este contexto, me corresponde ahora pronunciar unas palabras, donde lo académico y lo protocolar se combina con alta dosis de emotividad y alegría. Podríamos agrupar a los presentes en este recinto en tres conjuntos, los egresados, sus familiares y amigos y los docentes, a quienes hoy me corresponde representar. Espero poder estar a la altura de las circunstancias. Y trataré de hacer una breve referencia a cada uno de estos tres conjuntos. Comenzaré hablando de los docentes, que somos partícipes de la alegría que los embarga, pues ustedes han hecho posible que podamos desarrollar nuestra vocación y nuestra actividad, que es la transmisión de los conocimientos. La razón de ser de todos los esfuerzos y tareas de un docente es la formación de sus alumnos. Cada uno de nosotros hemos invertido tiempo, esfuerzo y dedicación en transmitirles herramientas, formas de trabajar, pero también valores y principios que les permitirán desempeñarse profesionalmente. Los hemos presionados y puesto al límite de sus capacidades para sacar de cada uno de ustedes lo mejor en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, ya sostenía Aristóteles, el gran filósofo griego, que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Vuestros profesores nos hemos esforzado en enseñarles cómo resolver prácticamente diferentes situaciones que se les presentarán, pero también hemos intentado enseñarles que se deben esforzar por ser felices y usar su imaginación. Espero que en su paso por la UNS hayan aprendido los conocimientos que ya se saben y puedan plantear teorías sobre lo que no se sabe aún. Todo lo brindado hoy forma parte de vuestras vidas. Sepan emplearlos. Ahora quiero realizar un reconocimiento a las familias que claramente forman parte de los logros obtenidos por cada uno de estos graduados. Gracias por estar presente en este acto y en esta casa que es también de todos ustedes. La graduación es en parte un mérito personal de los egresados, pero también el esfuerzo colectivo de las familias. Durante estos años en los que ustedes se estaban forjando un futuro, sus familias los acompañaban y los apoyaban, no solo con el esfuerzo material, sino también con el acompañamiento emocional. Sus familias y las instituciones educadoras hemos compartido la responsabilidad de formar buenas personas comprometidas con nuestra sociedad. Disfruten de este acto, pues también ustedes, queridos familiares, son hoy protagonistas. Y por último, me voy a dirigir a los graduados. Algunos años atrás, ustedes, nobeles egresados, elegían a la Universidad Nacional del Sur para continuar sus estudios superiores. Estudios que les permitieran desarrollar sus capacidades en el ámbito laboral y al mismo tiempo labrarse un futuro. Previamente, un profundo trabajo interior les permitió descubrir la vocación y, en consecuencia, decidir qué era lo que iban a estudiar. Comenzaba en vuestras vidas una nueva etapa, que significó algo distinto, pero al mismo tiempo incierto y novedoso. Y hoy, finalmente, la ven concluir, invadidos de un sentimiento de orgullo y gratificación. Por supuesto que todo este proceso conllevó transitar nuevos caminos. Debieron enfrentar y cultivar nuevas relaciones, nuevas formas de discutir, de pensar, de callar, de soñar. No creo equivocarme al decir que seguramente están desfilando en sus mentes las distintas situaciones vividas desde aquel momento cuando atravesaron por primera vez las puertas de la UNS. Y hoy ven cumplido aquel anhelo, obtener su título profesional. Este proceso tuvo en sí mismo muchos obstáculos. Todos y cada uno de ellos se fueron convirtiendo en herramientas que los modelaron y marcaron interiormente, pero a su vez fueron adquiriendo recuerdos, historias y anécdotas. Lamento desilusionarlos, pues debo recordarles que solo concluyeron la etapa de ser profesionales. Aún queda mucho por delante. Les van a tocar momentos felices, pero también momentos difíciles, de decisiones comprometidas, de donde seguramente saldrán más sabios si son capaces de elegir el camino correcto, aquel que les dará la posibilidad de cambiar la realidad y de mejorar la sociedad hacia una donde primen los valores por encima de los intereses mezquinos, logrando el mundo que todos anhelamos. Mientras ustedes cursaban asignaturas, preparaban finales, sufrían ante las evaluaciones orales, el tiempo no se detuvo. Siguió su curso y los fue ayudando a crecer como seres humanos, a tener la suficiente confianza para ir venciendo todas las dificultades que se presentaban. Y hoy podemos decir que lograron llegar a la meta. Lo vivido ya es historia, pero les pertenece. La sociedad argentina ha invertido mucho para que lleguen a lo que hoy son. Traten entonces de no olvidar su compromiso constante para con los demás y, sobre todo, para con ustedes mismos, en torno al objetivo de autorrealización y plenitud que intentarán perseguir día a día en busca de una vida digna que deje huellas en cada uno de aquellos con los que se relacionarán. De ahora en más, tendrán que desarrollar sus respectivas profesiones. Cualquiera sea la carrera de la que egresan, no se entreguen al escepticismo estéril y denigrante, ni se dejen abatir por los reveses de la vida. La mejor manera de agradecer y devolver todo lo que se les brindó es que logren insertarse en el mundo laboral con responsabilidad, honestidad, exigencia y seriedad. Además de que tengan deseos de superación, poniendo en práctica todo lo aprendido a lo largo de su espacio como estudiantes. Trabajen siempre con humildad y responsabilidad. Devuelvan a la sociedad todo lo que la misma les ha brindado a través de la posibilidad de acceder a un estudio superior. Portar la condición de graduado universitario en nada modifica la condición humana, pero les incorpora nuevos valores de responsabilidad social. No serán ustedes distintos por la jerarquía universitaria o los alcances del título, sino por las responsabilidades que surgen del conocimiento y de la aplicación concreta y empírica de ese conocimiento para entender los problemas, a aportar soluciones y ayudar a diseñar un futuro posible. Así alcanzarán la inmensa dicha de saber que habrán contribuido al bienestar y al progreso de los hombres. Cualquiera sea el resultado, ya termino, cualquiera sea el resultado de sus esfuerzos, siempre deberán estar en condiciones de decir, hice cuanto pude. No permitan que la sed de lucro y la ansiedad de la gloria influyan en el ejercicio de su profesión. Sean siempre moderados, pero insaciables solamente en el amor a sus actividades profesionales y defiendan apasionadamente la verdad. Sean profesionales en todo sentido, pero sobre todo sean hombres y mujeres de bien, pues de ello se nutre un país que tiene como objetivo crecer y llegar a ser grande. Para terminar, me parece oportuno compartir una frase de Marie Curie. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. De vuestra perseverancia dependerá lograr sus metas futuras. Me resta simplemente desearles que trabajen con éxito para desarrollar una sociedad basada en la solidaridad, la creatividad, el trabajo y la honestidad. Virtudes que no son comunes en la patria de nuestros días, pero que sí son posibles. En esta tarde, próxima a los festejos de fin de año, los despedimos. No obstante, quiero asegurarles que las puertas de esta casa de estudios estarán siempre abiertas para sus egresados, ya que ustedes siempre formarán parte de esta comunidad universitaria. No es esto un adiós definitivo, sino por el contrario, un cálido y afectuoso hasta cualquier momento. Debo terminar porque ya está empezando vuestro futuro, porque está amaneciendo para ustedes un nuevo tiempo de vivir. Termino, sí, pero nunca olviden que nuestro afecto los acompañará siempre. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a los graduados a realizar el juramento. El mismo constituye una invocación a aquello que cada egresado considera como más agrado en su fuero moral y testimonio del compromiso que realizan de ejercer con honestidad y honorabilidad su profesión. En primer lugar, la señora vicerrectora tomará juramento a quienes lo hacen por Dios, por la patria y por los santos evangelios. Jugar por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios. Dedicar vuestra profesión al servicio de la nación, en favor de la paz y de la dignidad humana. Y así no lo quiere, Dios y la patria, os lo demandan. A continuación, jurarán quienes lo hacen por Dios y por la patria. Juráis por Dios y la patria, dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana. Si así no lo hicierais, Dios y la patria, os lo demanden. Seguidamente, prestarán juramento quienes lo hacen por la patria. Juráis por la patria, dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden. A continuación, y puesto que hoy una graduada recibirá su diploma de médica, jurará la declaración de Ginebra que reemplaza el antiguo juramento hipocrático. Solita. Prometéis solemnemente consagrar vuestra vida al servicio de la humanidad, brindar a vuestros maestros el respeto y gratitud que merecen, ejercer vuestra profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de vuestros pacientes, guardar y respetar los secretos confiados a vosotros, incluso después del fallecimiento del paciente, mantener incólume por todos los medios a vuestro alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a vuestros colegas, no permitir que consideraciones de afiliación política, clase social, credo, edad, enfermedad o incapacidad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo o tendencia sexual, se interpongan entre vuestros deberes y vuestros pacientes. Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, incluso bajo amenaza, y no emplear vuestros conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. ¿Realizáis estas promesas solemne y libremente bajo vuestra palabra de honor? Llegamos de este modo al momento central de este acto, la entrega de los diplomas. Invitamos a colaborar justamente con la entrega de los primeros a la señora vicerectora, Magister Claudia Legnini, y a recibir el suyo, en primer término, al nuevo doctor en Ingeniería Química, Diego Emanuel Boldrini, a quien acompañará su esposa. Aplausos El mismo título recibe a continuación, en compañía de su esposo, la doctora Cecilia Fortunati. Aplausos Aplausos Acompañada por sus padres recibe ahora su diploma, la nueva doctora en Ingeniería Química, Ana Luisa Grafía. Aplausos 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 En compañía de su pareja recibe ahora su diploma, el nuevo doctor en Ingeniería Química, Guillermo Daniel Soto. Aplausos Aplausos Invitamos a colaborar con la entrega de los siguientes diplomas a la señora Secretaria General Académica de esta universidad, doctora Graciela Brizuela, y a recibir su diploma al nuevo especialista en Comercio Internacional, Martín José Hueleardo, en compañía de su hermano. Aplausos Acompañada por su padre recibe ahora su diploma, la nueva especialista en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, Virginia Vanessa Chazarreta. Aplausos 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 Invitamos a colaborar con la entrega de los siguientes diplomas al señor directora decana del Departamento de Ciencias de la Administración, Magister Regina Durán, y a recibir su diploma en primer término al nuevo contador público, Juan Mario Capossi, a quien acompañarán su padre y su novia. Aplausos Aplausos El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, el graduado Hernán Darío Sinti. Aplausos 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 En compañía de su madre y de su hermano recibe ahora su diploma el nuevo contador público, Cristian Ezequiel Diegues. Aplausos Aplausos El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, la graduada Carolina Anaíjres. Aplausos Aplausos Invitamos ahora a recibir su diploma la nueva contadora María Florencia Giorgio, a quien acompañarán sus padres. Aplausos Gracias. El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, la graduada Ana Paola Gómez Morales. Gracias. El mismo título recibe a continuación, también acompañado por sus padres, el contador público Juan Francisco Larsen. Gracias. 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 Invitamos ahora a recibir su diploma a la nueva contadora Pamela Ocampos Postilla, a quien acompañarán sus padres. ¡Gracias! Gracias. Gracias. El mismo título recibe a continuación, también en compañía de sus padres, el graduado Martín Pirolivo. Gracias. 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 Invitamos a continuación a recibir su diploma a la nueva contadora Mariana Belén Ramírez, a quien acompañarán sus padres. Gracias. 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 El mismo título recibirá a continuación, en compañía de sus padres, el graduado César Andrés Rostan. Gracias. 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 En compañía de sus padres recibe ahora su diploma el nuevo contador Ignacio Tentoni. Gracias. 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 Invitamos a continuación a recibir su diploma a la nueva licenciada en Administración, Antonella Alejandra Darino, a quien acompañarán sus padres. Gracias. 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 El mismo título recibirá a continuación, y en compañía de sus padres, la graduada Romina Gisela Dubox. Gracias. 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 Invitamos ahora a recibir su diploma a la nueva licenciada en Administración, Paula Verónica Bata, a quien acompañarán sus padres. Gracias. 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 En compañía de su esposo recibe ahora su diploma la nueva técnica superior en administración y gestión de recursos para instituciones universitarias, Marcela Estertunesi. Música La nueva egresada se desempeña en la planta de trabajadores no docentes de esta universidad. Invitamos a continuación a colaborar con la entrega de los siguientes diplomas a la señora Vicedirectora Decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Magíster Laura Lucas, y a recibir su diploma en primer término a la nueva enfermera Marianela Pozzi, a quien acompañarán sus padres. Música Música El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, la enfermera Nelly Verónica Santibáñez San Martín. Música 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 En compañía de su esposo y de su hijo recibe ahora su diploma la nueva médica Carla Elizabeth Quiroga. Música 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 Invitamos a continuación al doctor Miguel Sánchez, director decano del Departamento de Física, a colaborar con la entrega del siguiente diploma y a recibirlo a la nueva técnica universitaria en óptica María Florencia de Uribe Echeverría, a quien acompañarán sus padres. Música 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 Invitamos a continuación al doctor Miguel Sánchez, a colaborar con la colaboración a colaborar con la entrega del siguiente diploma, al señor director decano del Departamento de Geología, doctor Jorge Carrica y a recibir ese diploma la nueva técnica universitaria en medio ambiente, Ana Oviol, a quien acompañará su madre. Música Música Invitamos a colaborar con la entrega de los siguientes diplomas a la señora vice directora, vice directora decana del Departamento de Humanidades, licenciada Laura Rodríguez, y a recibir su diploma a la nueva licenciada en historia, Anabella Müller, a quien acompañarán sus padres. Música 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 En compañía de sus padres, recibe ahora su diploma la nueva profesora en letras, Eliana Sánchez. Música El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, la graduada Melisa Vanina Sastre. Música 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 Invitamos a colaborar con la entrega de los siguientes diplomas al señor director decano del Departamento de Ingeniería, el doctor Néstor Ortega, y a recibir en primer término su diploma a la nueva agrimensora Sofía Belén Martel, a quien acompañarán su madre y su hermana. Música 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 El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, el graduado Miguel Ángel Monge Pinilla. Música 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 Acompañado por sus padres, recibe ahora su diploma, el nuevo agrimensor Gastón Andrés Suago. Música 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 El mismo título recibirá a continuación en compañía de sus padres el graduado Christian Leonel Ulrich. Gracias por ver el video. Acompañado por sus padres recibirá a continuación su diploma el nuevo ingeniero agrimensor Julián Cortina Fraise. ¡Gracias! Invitamos a continuación a recibir su diploma al nuevo ingeniero agrimensor Lucas Fabián Eraskin a quien acompañarán sus padres. ¡Gracias! El mismo título recibirá a continuación en compañía de su esposo y su cuñada la graduada Vanessa Alejandra Ugeli. ¡Gracias! Invitamos a continuación a recibir su diploma al nuevo ingeniero civil Mariano Andrés Cebrián a quien acompañarán sus padres. ¡Gracias! 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 El mismo título recibirá a continuación en compañía de sus padres el graduado Emilio Gabriel Céboli-Recio. ¡Gracias! Invitamos a continuación a recibir su diploma al nuevo ingeniero civil Guido Drago a quien acompañarán sus padres. ¡Gracias! 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 Invitamos a continuación a recibir su diploma al nuevo museo a expertos, ¡Gracias! Invitamos a visitas a primerafectos y en compañía de sus padres, la graduada Karina Tayana Isla. Sincronización Andrea Oroz Acompañado por su madre, recibirá a continuación su diploma, el nuevo ingeniero civil Germán Peralta. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz El mismo título recibe a continuación, en compañía de su madre y de su abuela, el graduado Diego Andrés de Batista. Sincronización Andrea Oroz Acompañada por sus padres, recibe ahora su diploma la nueva ingeniera industrial Evangelina de Luca. ¡Gracias! El mismo título recibe a continuación, en compañía de sus padres, el graduado Franco de la Valentina. ¡Gracias! Invitamos ahora a recibir su diploma, el nuevo ingeniero industrial Leandro Marcelo Luque, lo acompañarán sus padres. ¡Gracias! Invitamos ahora a recibir su diploma, el mismo título recibe ahora en compañía de sus padres, la graduada Gabriela Ana Sacchetti. ¡Gracias! 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 En compañía de sus padres, recibe ahora su diploma el nuevo ingeniero industrial Ibar Aníbal Vázquez. ¡Gracias! 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 Invitamos ahora a recibir su diploma al nuevo ingeniero mecánico Felipe Adrián Garrido, lo acompañarán sus padres. ¡Gracias! 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 El mismo título recibe a continuación en compañía de su hermana y de su novia el graduado Franco Nicolás Ceballos. ¡Gracias! 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 Gracias. El mismo título recibe a continuación en compañía de su madre la graduada María Falcone. Gracias. 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 El mismo título recibirá a continuación y en compañía de sus padres el graduado Gonzalo Vela. Gracias. Invitamos ahora a recibir su diploma a la nueva ingeniera en alimentos Lucía Álvarez, a quien acompañarán sus padres. Gracias. 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 El mismo título recibirá a continuación en compañía de sus tíos la graduada Daniela Ivonne Honrado. Gracias. 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 Invitamos ahora a colaborar con la entrega del siguiente diploma a la doctora María Susana Rodríguez, directora decana del departamento de química y a recibirlo a la nueva licenciada presenciada en química Melisa Moyola, a quien acompañarán sus padres. Gracias. 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 A continuación, y puesto que se trata del último acto de colación de grados del presente año, tendremos un cierre especial para esta ceremonia. Estará a cargo del coro universitario dirigido por el maestro Carmelo Fioretti. Los invitamos a escucharlo. Gracias. 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 Gracias.